Estamos en el cauce del río seco en Castellón, concretamente entre los caminos Caminas y Galeón. Les mostramos aquí en este punto, pero lo podríamos hacer en cualquier lugar del cauce del río seco de Castellón, la cantidad de basura que se aloja, que queda en este espacio verde. No se puede ver desde arriba, pero una vez bajamos podemos comprobar que hay cantidad de toallitas húmedas que se quedan en el suelo, pero si nos acercamos también podemos ver que en algunos puntos las toallitas húmedas se enganchan en la vegetación de aquí del río seco, del cauce del río seco de Castellón. Las toallitas tardan 100 años en degradarse. Probablemente todas estas toallitas han llegado hasta el cauce del río seco en un viaje que ha empezado en un retrete al tirar de la cadena, pasando por una estación de tratamiento de aguas residuales. Arrojar toallitas por el inodoro tiene graves consecuencias económicas, pero sobre todo medioambientales. Las toallitas húmedas no se degradan igual que el papel higiénico, ya que tardan cerca de 100 años en hacerlo y a su paso por tuberías se rasgan, enganchan y acumulan, produciendo enormes atascos y averías y acaban además en fondos marinos o, como en este caso, en cauces de ríos. Sin embargo, en el cauce del río seco también hay otro tipo de suciedad. A su paso por la zona oeste de Castellón, por la Universitat Jaume I, se pueden encontrar carros de supermercado, sillas, acumulaciones de tierra o piedras de gran tamaño. Cuidar del medioambiente es responsabilidad de todos y de todas.